Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy estamos otra vez en el mazo del suscriptor. Muchas gracias a Dani Durden por haber enviado su mazo, haberlo puesto en el Discord, en la sección del mazo del suscriptor. Tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, al Discord para poder uniros al Discord y participar de esta sección del mazo del suscriptor, donde la gente no solamente pone sus mazos, sino que además vota positiva o negativamente los mazos que la gente va proponiendo. Bueno, pues como decía, Dani Durden nos ha enviado esta Rakdos agresiva de formato histórico, que tiene algunas cositas que me han gustado bastante y otras que creo que son mejorables y que vamos a comentar ahora. La idea, como podéis imaginar, es jugar las criaturas lo más grandes posibles, es decir, criaturas como Regisaurio Pútrido, Azotea de las Aras Ruinas, que entiendo que es una carta que te puede llamar la atención, hacer crecer Carnicero de la Hora del Terror y hacer crecer Acometedor Fuego Filo para que estas criaturas puedas sacrificarlas y ganar la partida con un simple arrojar o también con un Desatar la Furia que les duplica la fuerza, que también puede ser una auténtica locura con todo esto. Además también tenemos Batacazo, la desventaja del Batacazo respecto al arrojar, el arrojar es instantáneo, el Batacazo es Conjuro, pero por lo demás es exactamente igual, o sea que es la misma carta y llevas 7 copias en total, 4 Batacazos y 3 Arrojar. Me parece correcto porque aunque sea un Conjuro, solamente cuesta un mana rojo y así optimizas mucho mejor la base de mana. Yo creo que la idea del mazo está bien, lleva algunas otras cartas para potenciar, como por ejemplo a Cero Rebuscado, a Charliquia y por supuesto un par de copias de Filovascua. Entonces como digo, lleva algunas cartas para potenciar estos hechos y luego además también me parece guay, 4 Reclamar al Primogénito combinados con Batacazos y con arrojar significa que si te enfrentas a un mazo de criaturas le vas a poder robar una buena criatura, vas a atacar con su criatura y luego la vas a sacrificar para hacerle daño a él, lo cual está genial. Yo lo que le diría a este mazo a Dani Durden y en general lo que propondría a todo el mundo es que de las cartas buenas, de las principales y estrellas cartas del mazo, meter 4 copias. Es decir, yo veo aquí las 4 copias de Argisaurio Pútrido, de hecho creo que es la mejor carta que puedes meter en este mazo, efectivamente. Metería estos 4 Argisaurios Pútridos, metería las 4 Filovascuas. Dentro del coste 1 quizás incluso se pueden meter los 4 Cloacahuesos que es un buen drop de coste 1 junto a estos acometadores de Fogofilo. Y hay otras cartas que no me gustan demasiado. Por ejemplo, el Resurgimiento de Malakir sé que se puede jugar como tierra, pero entra girado y yo creo que es un mazo de curva de maná y el hecho de que puedes recuperar el bicho, o sea, lo sacrificas con Batacazo y luego vuelve otra vez al juego. ¿Para qué? Si lo que quieres es ganar en ese mismo instante, yo creo que no merece mucho la pena. Creo. Habrá que probarlo, vamos a verlo ahora, ¿no? Esto es bastante malo, ¿vale? Y esto también es bastante malo. O sea, hay cartas que dan más ataque y más daño, por tanto, son más útiles, ¿no? Bueno, esta vanguardia de goma fada no es mala del todo en este mazo, pero tampoco creo que merezca la pena meterla. Desatar la furia, mira, no me parece mal del todo. Puede quedar muy gracioso matar con un Regisaurio Pútrido, una Filoascua y desatar la furia y haces... Pues te pego de 30 o algo por el estilo. En cambio, la azote de las aeroruinas no es una buena carta en este mazo, porque no tienes casi formas de pagar vidas. Estaría guay llevar Confiscar Pensamientos, eso habría que dejarlo para el banquillo. Estaría genial poder hacer hueco de base a Confiscar Pensamientos, que también pierdes vidas, pero lo veo muy complicado. Yo en el coste 2 quitaría estos azotes de las aeroruinas y metería alguna criatura que pegue 3. Hay varias criaturas negras y rojas, por ejemplo. Tenemos a... tenemos a Dross, que no me acuerdo cómo se llama en español, yo lo llamo Dross, ya sabéis cuál. La criatura roja esta que ha salido ahora en Zendikar, que por 2 es un 3-1, que tiene 3 habilidades, que gana más 1-1, que hace que no puedan bloquear a los guerreros los cobardes. No me acuerdo del nombre ahora mismo, lo siento. Y también tenemos el espectro de aeroruinas, que es negro. Se llama espectro de aeroruinas, joder, soy un desastre, que tiene aterrizaje, que por 2 es un 3-1 y que lo puedes jugar también desde el cementerio cuando juegas tierra ese turno. Acto de tradición creo que no hace falta, ya es excesivo. Ya con los 4 reclamar el primogénito yo creo que tienes suficiente para jugar. Y 21 tierras, que me parece correcto, de hecho incluso quitaría, ya digo, estas dos y con 21 tierras este mazo debería seguir funcionando. Esas son un poco mis ideas. No me quiero enrollar mucho, os voy a dejar el listado de este mazo tal cual lo habéis visto en la descripción del vídeo, vale, justo debajo, para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo. Y ya digo, yo creo que con esos retoques así más o menos que he comentado un poco por encima, creo que mejoraría. Creo que ya digo, cuando tienes un mazo con una estrategia concreta y todo depende de esa estrategia, debes llevar 4 copias de esas cartas que fueron parte de esa estrategia y sobre todo me refiero al Regisaurio Pútrido, a la Filoascua o a esas cartas buenas que he comentado, como digo. En cambio hay otras cartas que sí, oh sí, pero juego al equipo este y le doy más 2 de ataque. Vale, pero el equipo por sí mismo no hace mucho más que dar más 2 de ataque. No hace nada más que eso, vamos resumiendo básicamente, ¿no? Tenemos una mano bastante maja. Claro, lo que pasa es que lleva, me acabo de dar cuenta, que lleva a Echad de Reliquia para equipar a Cometedores Fuego o Filo. Y sí que es cierto que no es mala jugada, pero mira, preferiría que esto fuese un Dross, como os estaba diciendo. O sea, tengo primer turno de la Cometedores Fuego o Filo, segundo turno a Dross, tercer turno Regisaurio Pútrido, cuarto turno a Filoasco y te he ganado. Ahí lo veo mucho más claro, ¿no? Es a lo que me estaba refiriendo. Ah, bueno, tema tierras. Tema tierras, otra cosa que iba a comentar y se me ha olvidado, porque no suelo comentar mucho las tierras de los mazos. Generalmente se entiende que las tierras están optimizadas. En este mazo no. O sea, esta carta es malísima en este mazo. Este es un mazo. ¿Veis ahora qué hago? Juego la tierra girada. Es que lo idóneo sería jugar la tierra girada. Pero no lo voy a hacer para asegurarme de poder jugar Regisaurio Pútrido de tercer turno. O sea, este mazo no puede llevar tierras como estos templos que entran girados. No te lo puedes permitir porque ahora me va a fastidiar el tercer turno en el cual iba a meter el Regisaurio. O me fastidiaba el segundo turno. Lo que pasa es que lo he hecho así. Lo he hecho así por si tenía la suerte. Y la hemos tenido la suerte de robarnos una tierra enderezada. Eso es mucha suerte. Estamos a puntito de ganar. A ver, quiero decir, el siguiente turno podríamos ganar esta partida. Pero es que se ve lo que va a pasar, ¿no? Que él ahora nos va a hacer nueve vidas y hemos perdido. Porque no tenemos forma de quitarnos eso del medio. Ahí está, nueve vidas. Ya no podemos ganar. Nos tenemos que descartar una carta que puede ser el Templo de Malicia. Y vamos a hacerlo igualmente para que veáis que la partida seguramente estaba ganada. Por cierto, los pasajes de leyenda creo que tampoco merecen la pena en este mazo. Por lo que digo, insisto. Es un mazo que tiene que tener los tres primeros turnos tierra enderezada obligatoriamente. Y eso con pasaje de leyenda no se consigue y con el templo tampoco. Bueno, por lo que decía, si atacásemos, haríamos esto. La verdad es que el mazo está bien. O sea, fijaos la paliza que le hubiésemos metido si no fuese un mazo de nueve vidas. Habríamos ganado de sobra. Fijaos, fijaos, ¿eh? Es que habríamos hecho 30 o 40 daños este turno. Por eso decía que el mazo me gusta bastante y creo que tiene algunas cosillas muy chulas. Los cuatro reclamar al primogénito hacen que también vayas bien contra criaturas. Y que puedas pegar estos atracos de cuarto turno contra algún mazo que se despiste. A ver, nos ha tocado un peri muy malo. Lógicamente, que es el mazo de nueve vidas. El combo de solemnidad con nueve vidas. Que eso es un pairing muy malo. Malo porque lleva removals que te va a ralentizar. Y lo segundo, gana tiempo suficiente para jugarte los dos encantamientos. No tenemos, por eso decía antes también, no tenemos nada contra encantamientos. Por eso decía antes también, el tema de unos confiscar pensamientos. Si cupiesen confiscar pensamientos en este mazo, ya tendrías todo. Le habríamos quitado quizás el nueve vidas, por decir algo. Y habríamos ganado la partida con un confiscar pensamientos. Pero ya sé que no cabe, ya sé que no cabe. Tenemos este combo. Reclamar al primogénito con batacazo. Entonces, si es un mazo de bichos... Esperemos que sea un mazo de bichos. Aunque esa tierra azul roja girada de primer turno, me hace pensar que seguramente no sea un mazo de bichos. Nah, es un mazo de estos de combo, de artefactos y tal. No tenemos una salida demasiado rápida. Vamos a ver si hay suerte y pudiésemos ganar esto. Uff. Demasiados arrojar, batacazos y tal, nos hemos robado. Espero que juegue un bicho. Creo que lleva a Emry. Creo que lleva a Emry en nuestro rival, creo. A ver si juega una Emry, al menos podemos quitársela y sacrificarla, ¿no? Algo es algo. Ahí paga dos vidillas. No, Emry no, vale. Excavadora diligente. Es un mazo que se intenta autodequear a sí mismo con la excavadora diligente. Y jugar un Jayce y ganar, ¿vale? Está bien. ¿Qué le quitamos? ¿La Emry o la excavadora? Creo que es mejor quitarle la Emry. Que así le impedimos rejugar artefactos desde el cementerio. ¡Wow! Tiene dos brechas al inframundo en el cementerio. No tiene ni un solo artefacto en el cementerio. Bueno, el Mox de Ámbar. Uff, el Mox de Ámbar es bueno y esto es legendario. Creo que le voy a quitarle a Emry. Esa no te la esperabas, ¿eh? Vamos a atacar. Y a ver cómo bloquea. Dependiendo de cómo bloquee, no bloquea, ¿vale? Voy a gastar el Arrojar, que cuesta más maná. Aunque el resto de la mano que tenemos ya no es muy buena. Y sacrificamos a esta Emry. Vale, el problema de dejar el... A ver, es un riesgo que he asumido el de dejarle a excavadora diligente teniendo ya dos brechas al inframundo en el cementerio. Aunque bueno, la brecha, ahora que lo pienso... La brecha es cuando la juega, ¿no? No va a sacarle partido por estar en el cementerio la brecha. Es que hace mucho tiempo que no veía el mazo de brecha del inframundo. Y es cierto, no, la brecha del inframundo en el cementerio no hace nada. Sí, que la puede rejugar desde el cementerio y tal, pero... No, 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 no he dicho nada, no he dicho nada. Está bien que la brecha esté en el cementerio. El problema es cuando la tiene en mano y la juega. Lo que quiero decir, el problema es que sabiendo que su mazo... Eso es lo que quería decir. Su mazo es de brecha, ah, qué mal, ¿no? El mazo lleva pocas tierras, pero es que nos hemos robado todas. Y no matamos este turno. Le podemos hacer cuatro daños extras, pero no son suficientes. Hemos robado demasiadas tierras, nos ha faltado un pelín de presión. Pero yo creo que 21 tierras es el número de tierras adecuado para este mazo. Está bien el número de tierras, a veces hay mala suerte y no te salen las tierras que necesitas. Como digo, el hecho de haberle dejado la excavadora y saber que su mazo es un mazo de brecha del inframundo es un riesgo. Porque te hace la brecha desde la mano, es lo que yo realmente estaba pensando, lo que quería decir en realidad. Bueno, se ha girado entero, o sea que somos letales si no bloquea. Pero yo me imagino que él va a bloquear. Sería lo inteligente, ¿verdad? El mazo es fundamentalmente una monorred con esplasa negro, así que voy a seguir buscando montañas. Si no bloquea, ha perdido. Pero yo me imagino que nuestro rival... Oh, pues ha perdido. Ha perdido porque nos acabamos de quedar al reclamar el primogénito. Que es suficiente para ganar estas partidas. Y como tenemos dos batacazos, nos podemos permitir el doble batacazo que va a quedar más bonito. Él va a creer que somos tontos por no haber sacrificado el carnicero y matarlo. Pero es que teníamos dos. Bueno, pues el mazo del rival no es un mal mazo, ¿eh? Es un mazo de combo que puede ganar... Yo creo que en el cuarto turno puede ganar fácilmente. No sé si es posible que gane en el tercer turno. Quizás sí con una salida perfecta, ¿no? Con Excalibur Adiligente, Mox de Ambar, Emry... Sí que puede ganarte quizás de tercer turno. No lo sé, ¿eh? No lo sé porque es un mazo que no he probado o hace mucho tiempo que no juego al menos. Como habéis podido comprobar que no estaba seguro ni cómo funcionaba la brecha del inframundo al principio. Luego ya me he dado cuenta de cómo funcionaba. Ya me he acordado. Pero de cuarto turno seguro que te puede ganar. Y de una forma más o menos consistente. Lo que pasa es que, a ver, le hemos robado sus criaturas y las hemos sacrificado. Que era justo con lo que nos iba a ganar. Quizás con esa Emry en juego, el Mox de Ambar y la Excavadora, pues quizás ya ahí sí que nos habría podido ganar el de cuarto turno. Pero al haberse los matado, pues lo hemos ralentizado un poquito, ¿no? Es un buen mazo, ¿eh? Los mazos esos de Excavadora Dirigente, de Emry, ya sean versiones de Brecha del Inframundo, de Ketis... A ver, son muy buenos esos mazos, muy, muy buenos. Pero afortunadamente, en Magick Arena, veis esta carta de la veo excesiva. Creo que no hace falta. Creo que con los cuatro reclamar al primogénito el mazo debería ir bien. Le vamos a quedarnos esta mano. ¡Uh! Malas noticias. Mazo de Dekeo. Malas noticias porque nos bloquea relativamente bien, ¿no? Y no podemos... O sea, no podemos sacrificar su bicho aún. Quiero pensar que no va a bloquear. Venga, vamos a ver. Por miedo a que le matemos el cangrejo. Mucha gente no bloquearía en esta situación. Ha hecho lo correcto. Se ha olvidado que es un mazo agro. Bueno, es obvio que es un mazo agro. Y ha dicho, bueno, vamos a prevenir vidas. Que lo más probable es que aunque tenga el choque, ha perdido el turno y... No teníamos el choque tampoco. ¡Uh! ¡Uh! Ha dolido que nos contraestas el bicho que pegaba a dos... No, no tiene sentido el azotar de las aerolíneas en este mazo porque la mayor parte del tiempo te vas a quedar con 20 vidas. Podemos quitarle el lurrus con el reclamar al primogénito y rejugar desde el cementerio a algún bichejo de estos. Un poco raro, ¿no? La jugada. Pero no la veo mala del todo. Creo que va a atacar con los... Con todos. Ah, sí. Porque tenemos a vanguardias. Él no va a atacar con el lurrus. Lo va a dejar siempre bloqueando. Supongo. Ya sé que no ha sido la mejor jugada de la historia del juego. Pero bueno. Al menos hemos podido seguir atacando y rejugar algo del cementerio. Pero le hemos sacado valor a este reclamar al primogénito teniendo en cuenta que teníamos este acto de traición además adicional en mano, ¿no? Y hemos robado un batacazo. Qué pena no tener tierra enderezada para hacer el doble hechizo, ¿no? Esto como era. Es la típica carta delimitado. Cuando ataca, le ha quitado el objetivo controlador. Con fuerza, menor o igual a la cantidad de guerreros que controlas, no puede bloquear. Tenemos 1, 2, 3. O sea, podemos hacer que no bloquee, por ejemplo, el lurrus. Da igual. Sí, que no bloquee el lurrus creo que está bien. Venga, va. Que no bloquee el lurrus. No le vamos a dar la oportunidad. Está jugando un mazo, una especie de mazo típico de estos de estándar, ¿no? Que llevan lurrus, cangrejo de las aerorunas. ¡Onda! Eh, ¿por qué no me deja responder? Porque es conjuro, claro. Bueno, la buena noticia es que se ha gastado el counter. Podríamos haber metido filoascua. Pero mira, me alegro de no haberlo hecho. Me alegro de no haber hecho lo de la filoascua porque le habría tenido el counter y nos habría pillado en mala disposición. Arrojar. Tenemos ya un batacazo, así que yo creo que el arrojar no lo queremos. Mala suerte en no tener dos malas negros. Eh, no le hemos hecho perder días al rival, no me acordaba. Bueno, están tres cartas en mano, eh. Yo creo que aún podemos ganar esta partida. Tienen que ser muy buenas las tres cartas que tienen en mano para ganar. Nos quedan 40 cartas en el mazo, o sea, por de qué o estamos lejos. ¡Guau! Vaya turno. Es triste. Es triste, pero es lo que hay. Es muy triste tener que gastar dos cartas en matarle al cangrejo, pero necesitamos seguir atacando. Necesitamos seguir atacando. Es tristísimo, no le hemos hecho ni un solo daño. Y además el cangrejo se supone que es una carta que nos va a intentar dequear, ¿no? Uh, esta partida pinta mal. Ha cambiado mucho la cosa, eh. El hecho de que le haya robado cuatro cartas extras ese turno y nosotros hayamos tenido que hacer una jugada tan triste como la que acabamos de hacer. Bueno, vamos a ver. No está del todo perdido aún. Vamos a ver si esta filoascua no nos la contrarrestase. Vale, va con toda la intención de dequearnos. 23 vidas tenemos todavía, o sea que... ¡Guau! Dos cartas en mano. A lo mejor al final sí que nos dequea, ¿eh? Es un mazo de brigones del estándar. Hemos perdido, creo. Lo siento. Pero es la cruda realidad. Pega de 11 volando el siguiente turno. Voy a atacar. Dudo que bloquee. O sea, ya sé que este ataque no es bueno, pero por lo menos si no bloquea, mira, le hacemos un dañito. Ahí está. Es más o menos lo que quería. Y recuperamos esto del cementerio, por ejemplo. Y lo rejugamos. Podríamos... O sea... ¡Oh! Otro counter. Lo que pasa es que le digo, es que él pega de 11. Dos ataques nos ha matado. Así que creo que la partida la tenemos perdida. Pues es un mazo de brigones de estándar. Nos está ganando un mazo de estándar, tal cual, ¿eh? Es de estándar. Lo que no sé es por qué nos ha emparejado con él. Porque nuestro mazo no es de estándar. Nos quedan 7 de vida. Me voy a quedar bloqueando. Me voy a quedar bloqueando. A ver si no contrarresta el regisorio. Pero si no tiene counter ni removal, podría matarle a este regisario con Filabasco al siguiente turno. Pero lo tuvo. Así que... Supongo que hemos perdido, ¿no? Podemos chumbloquear a la sicaria. Nos quedaríamos a 1 de vida con los dos ladrón sagaz. Si tiene un removal... Hemos perdido entonces. Joder, lo tenía todo. Lo tenía todo. Nada, nada. Partida perdida. Ya digo, no sé. No he visto ninguna carta que no fuese de estándar por parte del rival. Qué raro. Nos ha emparejado un rival que es de estándar cuando nosotros estamos jugando histórico. Ya me ha hecho dudar y todo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el cloaca huesos no es de estándar. Es de histórico. Es de la Alta Arávnica. Bueno. Ya digo, yo creo que hay algunos retoques que se pueden hacer a este mazo. Ya he comentado un poco la idea. O sea, es cierto, es cierto que lleva a esos equipillos que dan más dos de ataque por el trasgo que cuando muere hace daño igual a su fuerza. Pero de verdad yo creo que no merece demasiado la pena buscar esa sinergia. De hecho, casi a lo mejor merece más la pena meter criaturas de coste uno que pegan dos directamente que apostar por esto y luego a ver si lo hinchamos o cosas así. Esta mano es muy mediocre, pero bueno, tenemos el combo y este combo está guay. Vamos a aprovecharlo. Sale el rival además, lo cual nos da una desventaja. Creo que ha hecho un mulligan, ¿no? Creo que ha hecho un mulligan. A ver si con ese mulligan obtenemos un poquito aquí de ventaja y podemos no perder. ¡Oh! Otro mazo de cangrejo, no puede ser. Falta algún bichillo quizás a este mazo, algún bichito más. Ya he comentado algunos de los bichos que me parece que irían bien. No, doble cangrejo. Venga, doble cangrejo y pasaje de leyenda. Genial. Genial. Buena salida, nos va a dequear bastante rápido. Qué mala suerte, dos mazos de dequeos seguidos. Eh, un cloaca huesos. Otro cloaca huesos. Voy a pagar dos vidas para que se asuste. A ver si decide no bloquear. Ese ha sido listo, ¿eh? Eh, ¿veis? No ha bloqueado. Os lo decía. Por si teníamos un choque o algo, no sé. Me acuerdo de reclamar al primogénito para un momento más crucial de la partida. Es azul-verde, o sea, es simic. No es lo habitual. Suelen ser azules-negras como la que hemos visto antes. 33 cartas en el mazo. Arrecife despertado. No sé si es mejor quitarle los cangrejos o lo arrecife despertado. ¿Cuántos elementales más tendrá nuestro rival? Va, venga, vamos a quitárselo. No vamos encima a permitirle tener ventaja de cartas extra. ¿Qué hacemos? Venga, sí, lo hacemos así. Un dañito más, ¿eh? Ya es nuestro, ya es nuestro. Vamos a matar a ese cangrejo sacrificando el arrecife. Ahí está el poder de este mazo impresionante. Claro, desatar la furia con los equipos que dan más dos más cero. Ya estoy viendo un poco la desenergia y la idea, pero es que es mala idea. Es una idea que sale, sí. Si sale, genial. Pero lo más probable es que juntar esto con un equipo dopando, con un desatar la furia y además un batacazo, es muy rebuscado. Que sí, son cuatro cartas. Es un que ni siquiera te asegura ser letal ni nada del estilo. De hecho, te pueden echar un counter o algo por el estilo. ¿Otra tierra más? Me da suerte con las tierras, quizás, también un poco, ¿verdad? Aunque el rival tampoco está nadando en la abundancia, ¿no? Bien. No ha bloqueado. Podríamos al jugar el pasaje de leyenda, pero... Pero bueno, ya no lo hemos hecho, ya no puedo hacer nada. ¿Cuatro? Siempre que una tierra entra el camionador crea una ficha 2-2. La turbulencia de Zendikar. ¡Guau! Estoy anonadado ahora mismo. ¡Dios! Es que justo juego a pasaje de leyenda. Por cierto, el aracife despertado funciona cuando entra un elemental en juego, ¿verdad? Sí. Un batacazo. Vamos a buscar una montaña. ¡Qué lástima que tenga esos bloqueadores! Nos impide el paso. Pero fijaos, podemos dar más 1, más 0, que esto pegue 3, duplicar el daño, pegaría 6. Lo malo es que cada vez que juegue tierra nos va... Bueno, los cloaca huesos se pueden recuperar desde el cementerio y volver a jugarlos. Lo que pasa es que no nos llega el mana así al loco para todo, ¿verdad? Voy a atacar. Vamos a probar. A ver cómo decide bloquear él también. Si decide hacer esto, yo creo que me vale. Hemos matado 2 de esos bloqueadores. Y nosotros podemos recuperar un cloaca huesos. Podríamos recuperar los dos, pero entonces no podríamos rejugar el otro. Así que venga, lo vamos a jugar así. Bueno, le hemos bajado un daño. Le hemos bajado uno de vida. Que no juegue más tierras, por favor. A ver, saca mana del hedro. Se puede ganar esta partida, se puede ganar. Tenemos aquí un buen truco, ¿eh? Neoforma al hedro floral. Se va a buscar quizás un arrecife despertado. Efectivamente. Que puede sacar tierra, pero no. No ha sacado tierra del top. Así que... Bien. Vaya, tenía una tierra en mano. ¡Ah! Entra en el... Claro, el combo. ¡Ah, el combo! Claro, no había pensado eso que... Podía ser... Se podía llegar a repetir en varias ocasiones seguidas. Claro, no había pensado en eso. ¡Ah, cómo mola el combo! ¡Cómo mola este combo! No lo había pensado. 12 de vida. ¡Mmm! Otro batacazo. Vale, llámadme loco. Pero... Vamos a intentarlo. Podríamos llegar a duplicar su fuerza y hacer el batacazo, ¿verdad? ¡Ah! He cambiado de idea. Ya no quería hacerlo así. 4 lo dejamos a 8. 3 y 1, 4. Me estoy arrepintiendo. Cartas en el cementerio. ¡Oh! ¡13 cartas se nos quedan en el mazo! No hay tiempo. No hay tiempo, no hay tiempo. No hay tiempo. Si robásemos uno de los equipos y le da más 2 más 0 a esto, serían 4. Duplicaríamos el daño y batacazo. 2. Nos daría el maná con un equipo de esos que estábamos comentando antes. Eso sí no nos mata él ahora antes, ¿vale? Pero... ¡Oh! ¿Os imagináis que pierde 2 vidas con una Shockland? No. No lo ha subido a la mano. Vale. Matarnos por daño no nos mata este turno. Tenemos 18 vidas, pero sí que nos puede matar dequeándonos enteros. A ver qué saca de ahí. Carta que no es tierra. A ver si no juega tierra desde la mano. ¡Eh! Mola mucho este combo. O sea, el combo es bastante malo, ¿no? Pero... Vale. Adivina con el oráculo de tasa. Que no. Cruza de 2. ¿Es elemental? No, espérate. No, no. Es tritón. Es hechicero tritón. Cruzar de 2 que no juegue una tierra. Ahora, si juega tierra hemos perdido. Casi seguro. La tuvo que jugar. Con lo cual, nos dequea... Es que el combo de la recife con los tokens estos mola muchísimo. Muy complicado. Es muy meme. Oh, a ver si alguien me manda este mazo. A ver si alguien nos manda este mazo, que lo quiero intentar. Cangrejo, de acuerdo. No juegues tierra. No, ya jugó tierra de turno, así que ya se acabó aquí. Creo que existe una posibilidad de ganar. Ah, pero no tenemos el bicho. A ver, espérate. ¿Nos llega el maná? No he echado cuentas. ¿Nos llega el maná, creo? Best deck ever. Best deck ever. Dios. Esto es para hacer un clip y ponerlo en algún sitio. Me ha parecido increíble. Oh, Dios mío. Al final, las cartas de las que he despotricado, que he dicho, ah, esto habría que quitarlo, porque esto no es bueno, son las cartas que nos han dado la victoria. Bueno, no, las cartas no. La carta, la del equipo. Todo lo demás me parece correcto. Yo decía lo de quitar los equipos. Joder, a lo mejor al final son buenos. Es que también las cosas a veces hay que probarlas. Hay que probarlas a ver si funciona. Yo aún así los quitaría, eh. Aunque nos haya dado esta victoria pírrica en el último minuto contra un mazo súper random, un memedec. Que ojo, para mazo del suscriptor, el mazo del rival, ha sido curioso, ha sido curioso. Es súper complicado montar lo que él ha montado. Lo más probable es que te tiren una ira de Dios, pierdes todo y game over, ¿no? Es lo normal que le va a pasar al rival. Pero ha estado bien. Madre mía, qué victoria. Yo estaba viendo la derrota. La estaba rozando con los dedos. Bueno, pues uno de estos vídeos que queda espectacular al final. Y nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chau.